La robótica y la inteligencia artificial, ustedes saben, son dos de las vedettes del desarrollo tecnológico en los últimos tiempos. Tienen ventajas clarísimas, pero también implican riesgos y desafíos. Se debate ya bastante sobre puestos de trabajo que se pierden yendo por este camino, si habrá o no una alternativa de empleo para esos nuevos desocupados, cuál será su impacto en los sistemas de seguridad social. Pero hay otros ángulos que se discuten menos, sobre todo en el plano ético y hasta en el jurídico. Es que estamos sumergidos ya en lo que algunos llaman la sociedad algorítmica. Y en ella hay mucho para reflexionar en materia de regulación. De estos temas comenzamos a conversar hace dos semanas en este espacio con Matías Rodríguez, abogado especializado en gestión de las telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología. Hoy volvemos a estas charlas. Matías, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los oyentes. En la última, que fue la primera, nos quedamos en el Parlamento Europeo, a comienzos de este año, solicitándole a la Comisión Europea que propusiera legislación en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial. Ahí tenemos un ejemplo de por dónde ya se han trazado líneas de acción. Claramente es una preocupación que ya está en la agenda del Parlamento Europeo, que tiene que analizar esas propuestas de la Comisión en el correr de este año, como lo está también, al menos para el gobierno saliente de Estados Unidos, en la agenda del gobierno federal. O sea, la administración Obama, pocos meses antes de salir, en octubre, emitió un documento, lo decíamos en la otra charla, que son 50 páginas de recomendaciones a cada una de las agencias federales sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y uno de los tantos puntos a tratar es si un robot, un algoritmo, puede, barra, debe tener personalidad jurídica. Es uno de los puntos que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propone, en el literal F, propone un estatus jurídico especial para los sistemas más sofisticados, en el mediano o largo plazo, que ellos denominan persona electrónica. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Vamos por partes. Ahora sí, empezamos a avanzar. ¿Puede ser bueno distinguir entre inteligencia humana e inteligencia artificial? Sí, creo que es necesario. O sea, uno cuando lee artículos de prensa puede preocuparse, verlo más bien como una historia de ciencia ficción, porque siempre está ese temor que tiene siglos, el golem, Frankenstein, de la creación que supera al creador. Ahora, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de la aptitud de una máquina para comportarse frente a problemas determinados. Mediante los algoritmos tradicionales, esos problemas tenían una serie de instrucciones específicas para ser resueltos. A partir de la aparición del Machine Learning o Deep Learning, formas de aprendizaje de esas máquinas, que hoy son las que realmente merecen el nombre de inteligencia artificial, o es el área en la cual utilizamos ahora la frase inteligencia artificial, ahí es donde la cosa empieza a cambiar. Esas máquinas pueden tener autonomía de decisión. Pueden, entre comillas, improvisar. Pueden improvisar. Tienen que entender el mundo, primero. Tienen que distinguir objetos. Tienen que lograr alguna forma de pensamiento relacional, de relacionar conceptos, lo cual no es fácil. Y después tienen que predecir, pensemos, Emiliano, la cantidad de predicciones en tres dimensiones que hacemos, en cuatro dimensiones que hacemos, cuando estamos conduciendo. Estamos calculando lo que va a ser esa persona que está en la esquina, lo que van a ser todos los vehículos que están cruzando con nosotros. Todo eso en base a datos que recibimos a través de la vista, el oído, y, por supuesto, la memoria que nos genera confianza, nos hace preferir alguna probabilidad de la conducta probable que va a tener ese conductor que viene. Eso es lo que hacemos los humanos. Los humanos. Los humanos tenemos lo que en la literatura se llama inteligencia general. Se habla de que la inteligencia artificial es estrecha o angosta. Se dice que es inteligencia débil, en contraposición con la inteligencia fuerte de los humanos. Para entenderlo con claridad, pensemos, esos test que hacemos cuando entramos a algún sitio en internet, que nos preguntan, ¿es usted un robot? Y nos hacen elegir, habitualmente eran letras deformadas. Nos ponen letras y números deformados y nos piden que abajo, tecleando, traduzcamos eso, coloquemos qué es lo que estamos viendo, cómo es la sucesión de letras y números. Exacto. Eso no lo puede hacer un robot. Bueno, lo puede hacer un robot que esté diseñado para eso, para hacer esa tarea angosta, estrecha, esa tarea específica. Ya hay robots que hacen esa tarea. Sin duda. Y si piensas en los test más nuevos, que son fotos de automóviles, que uno tiene que elegir, habitualmente dicen, marca todas las fotos donde aparece un automóvil. Y en alguna se ve un borde de una rueda o un cartelito de taxi. Bueno, lo que estamos haciendo cuando estamos eligiendo esas fotos es entrenando a inteligencia artificial que va a conducir automóviles a distinguir de todas las maneras posibles objetos que van a aparecer en sus cámaras. Va a identificar que cuando aparece ese borde de arriba que apenas muestra una parte de las letras T, A de taxi, eso quiere decir que hay un vehículo abajo. Porque esa es la forma que tiene la inteligencia artificial a través de sensores de identificar los objetos. Y es muy difícil. Todo eso hace que en algunas tareas específicas la inteligencia artificial sea sin duda superior a la humana. Sistemas le han ganado al ajedrez hace años ya, Deep Blue y Deeper Blue de IBM, le ganaron al ajedrez al campeón mundial, Garry Kasparov. Y ahora en este año le han ganado al Go, que es otro juego, algunos dicen que más complejo que el ajedrez, tanto al campeón coreano Lisa Edol, como al campeón chino hace un par de semanas. Este sistema es AlphaGo de Google. Ahora, AlphaGo no conoce la regla del ajedrez. Y Deeper Blue no sabe que existe el Go. Ahí tenemos, en cambio, un niño de 5 años puede hacer los test de fotos o de letras deformadas sin darse cuenta, sin ningún problema. Y puede con el tiempo aprender el Go y el ajedrez. Y puede con el tiempo ambas cosas, sí señor. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que la inteligencia artificial es recontrapotente, pero muy especializada. Muy focalizada, sí. Angosta. Ahí estamos viendo diferencias entre la inteligencia artificial e la inteligencia humana. Claramente, claramente. Y una cosa que no tenemos que olvidar es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de sistemas. Estamos hablando de datos y de conectividad. Cuantos más datos, más aprende. Cuando hacemos la analogía, bueno, los robots aprenden, tendríamos que pensar que están aprendiendo como sistema. Por ejemplo, todos los autos robots están aprendiendo todo lo que les sucede a todos. Si, por ejemplo, todos los vehículos... Eso está bueno, ¿no? Porque... Son millones de profesores, por decirlo de alguna manera. No es un único auto autónomo que va haciendo su aprendizaje en función de su circulación por las calles de Montevideo. No. Ese mismo vehículo está recibiendo información acumulada por los otros autos autónomos de esa misma marca, etcétera, en otras partes del planeta. Sí. Y de hecho, sin comunicaciones, eso sería imposible. y una estimación reciente, o sea, con la tecnología actual de vehículos que están circulando autónomamente en carreteras de muchísimos países, se estima que 8 horas de conducción pueden consumir hasta 4 teras de información. Esto es 1.200.000 fotografías por dar una escala. Uno de esos discos externos que uno compra para reforzar la computadora. Entonces, la capacidad que tiene que tener la infraestructura de telecomunicaciones para esto, porque aparte, yendo a 100 kilómetros por hora, lo que los ingenieros llaman la latencia, un segundo de latencia puede ser la diferencia entre chocar y no chocar. Todo esto depende fundamentalmente de toda la infraestructura y hay que pensarlos como sistemas. Cuando uno tenga un auto que se conduce solo, lo que va a tener es parte de un sistema de transporte que lo va a llevar en auto, a veces en tren o a veces en botes como los roadboats de Amsterdam y que va a ir conociendo de nosotros todo lo relevante. De hecho, si todos los vehículos que tienen una determinada aplicación frenan en la misma esquina, debe ser porque hay un pozo y capaz que lo que un sensor LIDAR o radar o sensor de infrarrojos no detecta del pozo, si lo aprende la máquina deduciendo que por algo todos los vehículos que pasan por ahí frenan. Entonces, esto nos permite tener una idea de la diferencia clara que hay hoy entre inteligencia artificial angosta e inteligencia humana general. O sea, el resumen sería todavía les ganamos. La inteligencia humana es más amplia, más poderosa en cuanto a su alcance. Ellos, los robots, sí, serán muy superiores, pero en una determinada cancha, una cosa así. No les ganamos al ajedrez, no les ganamos al Go. Pero el informe de Stanford sobre el futuro de la vida y el futuro de inteligencia artificial hasta 2030, que es la fuente más seria porque está integrado prácticamente por los pensadores más relevantes, sostiene con claridad que no hay riesgo de superinteligencia, de lo que los expertos llaman la singularidad, el momento en que la inteligencia artificial supere en forma general a la humana en el periodo estudiado. Esta es la parte, en todo caso, preocupante. En el periodo estudiado lo dicen expresamente. Hasta el 2030, la Universidad de Stanford no ve riesgo de que los seres humanos seamos superados por una inteligencia artificial general. Bueno, como queda claro y como ya pasó en la charla anterior, a cada rato esta conversación a propósito de desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial se toca con la ciencia ficción, ¿no? Sí, con novelas, con cuentos que muchos de nuestros oyentes pueden haber leído, consumido, películas. Y bueno, justamente a partir de ahí es que quiero seguir porque algo, entonces, algo entendimos o algo pasamos en limpio sobre las diferencias entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Ahora, esto es importante o la pregunta venía a propósito de lo otro, si los robots son personas, si los vamos a considerar por ejemplo personas jurídicas, ¿no? ¿Qué tipo de personas son? ¿No? Porque hay varias posibilidades. Si vamos al derecho, ¿no? Sin duda, sin duda. Las personas no tienen todas la misma personalidad jurídica. Bueno, vamos por ahí, a ver, empecemos. Primero, recordemos que emergen claramente intereses de diverso tipo para que los sistemas de inteligencia artificial adquieran estatus de persona en un plazo relativamente breve. Y son intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Tú mencionabas en la apertura uno que también es crítico, que es el impacto sobre el mercado laboral y la aparente caída de los sistemas de seguridad social si es que somos sustituidos en porcentaje importante por robots que no aportan a la seguridad social. Ahora bien, en la literatura hay muchos que se preguntan, bueno, pero ¿con qué lo asemejamos? ¿Con los animales? Pero en realidad los animales no son personas. Hay una protocategoría en Nueva Zelandia desde el 2014 o 2013 que determina que los animales son seres sentientes por una enmienda legal de ese año pero no no es suficiente para una semejanza con los robots. Podría ser con con los menores o con los incapaces o sea formas de complementación de la capacidad de un robot también la que la que se cae por su propio peso es la analogía con las corporaciones que están con nosotros desde hace muchos siglos ¿las empresas? Las empresas las empresas son personas jurídicas porque un sistema de inteligencia artificial no puede ser una persona jurídica como las empresas y esta ha tomado la primacía de las analogías sobre todo en los últimos 10 años que han emergido en prácticamente todos los países de la Unión Europea leyes que dan por tierra con un latinazgo que aprendimos los de mi generación en la facultad que era societas delinquere non potest las sociedades no pueden delinquir bueno ahora pueden delinquir si eso es algo que hasta periodísticamente hemos manejado mil veces una empresa no puede ir a la justicia penal ahora si en toda Europa y cada vez en más países es interesante anotarlo acá todavía estamos lejos pero empieza a ser una realidad en el mundo el derecho penal aplicado a las empresas sin duda y no parece para nada una tendencia que vaya a frenarse yo te diría Emiliano que creo que es una tendencia que se va a generalizar y por qué a ver por qué porque hay a ver una pensadora italiana que ha publicado bastante sobre esto sostiene que las empresas pueden ser un foco criminógeno te pongo el ejemplo una pizzería que inicia de cero con una inversión muy fuerte y quiere quedarse con el mercado a través del reparto de pizas a domicilio antes que todos los demás compra las mejores motos contrata estudiantes universitarios a los cuales entrena con los mejores profesores de conducción y informa que en tres meses van a designar a los supervisores con el doble de sueldo qué posibilidades tiene alguno de esos chicos de ascender si respeta las luces rojas tú decís que esa empresa seguramente está incentivando al incumplimiento de las normas de tránsito no hay ninguna persona en esa empresa que esté cometiendo que esté cometiendo algún tipo de acto que infrinja normas pero el carácter de la empresa los objetivos de la empresa y el estrés que impone a sus trabajadores generan situaciones que sí impulsan la violación de normas de hecho hay una empresa de autos muy conocida muy importante que en algunos países de Europa está siendo procesada no sus técnicos ni sus jerarcas por un fraude con la detección un fraude a nivel global de hace un par de años con la detección de las emisiones de gases que aparentemente habían diseñado un software para que se engañara a los detectores esa empresa está procesada por la justicia penal sí por la justicia penal y sin embargo no se ha procesado a ningún gerente ni ni programador da para mucho esto y nos estamos yendo quizás por una rama porque surge la pregunta de bueno y cuál es el castigo para una empresa en la justicia penal va presa una empresa bueno puede ser hasta pena de muerte puede haber disolución bueno pero esto da realmente ese es otro tema conviene profundizarlo otro día pero volvamos a la inteligencia artificial de los robots entonces una una posibilidad a la hora de adjudicarle personalidad jurídica a un robot es considerarlo como una empresa como una empresa con esta lógica que ahora se está imponiendo en Europa exactamente todo porque no es un humano todo porque la inteligencia no es igual a la de un humano bueno entonces donde la ubicamos una posibilidad es considerarla como si fuera una empresa y otra que la propone Hugo Pagalo un profesor de Torino que ha publicado libros muy interesantes sobre el tema y que en realidad el padre de la cibernética Norbert Wiener ya decía algo que lo adelantaba es asemejarla a los esclavos bueno hacemos esa 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 palabra de haber chocado mucho en los oyentes hacemos una mínima pausa y enseguida completamos esta charla Matías entonces ¿cómo es esto? una última posibilidad es considerar a los robots a los efectos del derecho como los viejos esclavos o como los esclavos ¿por qué? el profesor Pagalo hace una reflexión que no deja de ser interesante esta no es la primera vez que los seres humanos nos topamos con propiedades que resultan ser más capaces que nosotros y señala que en la república romana los esclavos eran bienes sin ningún tipo de derecho pero que acercándose el imperio primero se les dio el peculio un pequeño capital que los gestionaban ellos por las mismas razones que hablábamos en la charla anterior que impulsan hoy declarar personas a los robots para que no fuera el patrimonio del dueño del pater familias el que estaba afectado por los errores del esclavo y en el en el corpus juri civil el código de justiniano aparece la figura del institor ya que es un patrón de empresa el que puede manejar comercios independientemente siendo esclavo y Pagalo señala era un esclavo que manejaba comercios de su dueño de su dueño pero los manejaba con total independencia de decisión así que la analogía con el robot está pertinente el institor y de hecho Pagalo señala que en el 67 después de Cristo cuando convencieron a Nerón de que para evitar una rebelión en Grecia tenía que ir a presenciar los Juegos Olímpicos de ese año Nerón a disgusto aceptó ir pero no confió el imperio a ninguno de los colaboradores y designó a su esclavo Helio con poderes absolutos para detener y ajusticiar a cualquiera en todo el imperio mientras él estaba en Grecia dejó a su robot digamos dejó a su robot exactamente el gobierno quedó a cargo del robot del emperador o sea esa también es una analogía que despierta interés pero que implicaría entonces desde el punto de vista del derecho asimilar el robot a un esclavo bueno implicaría lo que lo que indudablemente creo que es inevitable que es darle los derechos patrimoniales necesarios para la gestión y para la responsabilidad como las personas jurídicas ahora claramente surgen las otras preguntas bueno pero y los derechos civiles este los robots ¿a qué tendrían derecho si son personas? ¿derecho a a no ser apagado? ¿derecho a no ser propiedad? seguramente esa no ¿derecho a que no toquen su código? ¿a conservar su identidad? ¿derecho a tocar el mismo su código para mejorar? y también ¿por qué no? el derecho a ser copiado a copiarse a sí mismo o incluso a programar hijos llegamos a un nivel que que he visto desde el aquí y ahora suena bastante absurdo ¿derecho a casarse? ese es otro tema que que está interesante porque mira porque además admite distintas variantes ¿no? y a divorciarse el robot ¿tendría derecho a casarse a divorciarse? ¿tendría derecho a casarse con otro robot y también con un humano? bueno es sorprendente la cantidad de de propuestas doctrinarias que hay sobre la posibilidad de casamiento en el futuro por supuesto de robots y humanos y hay algún análisis jurídico en Estados Unidos de las normas de matrimonio verificando donde chocarían y prácticamente no no encuentran este temas inaccesibles para admitir este un eventual enlace de ese tipo y de hecho en Inglaterra en la Universidad de Goldsmith ya llevan tres ediciones de un congreso que es este amor con robots este con especialistas de toda Europa esto que acaba de contar Matías no es ciencia ficción no no lo sacó de ninguna podría hacerlo podría hacerlo pero es realidad hoy en perspectiva desde 1985 periodismo profesional e independiente puede sonar curioso para más de un oyente que rinda tanto observar estos temas de la tecnología de la información y la comunicación desde el punto de vista de un abogado ¿no? estoy seguro que impresiona pero resulta que rinde mucho sí sin duda capaz que esto mismo lo charlamos otra vez ¿no? ¿qué hace un abogado metido en estos temas? ¿por qué se ha sumergido tan a fondo? en realidad en los últimos dos mil años se han preguntado eso en todos los temas ¿qué hacen los abogados metidos? siempre estamos metidos bueno y salidos también los robots también pueden desplazarlos a ustedes de algunas especialidades por lo menos vamos a dejar todas estas pelotas picando para la próxima sí señor con mucho gusto Matías Rodríguez gracias por acompañarnos otra vez gracias a ti gracias a ti gracias a ti un abogado